Una reciente demanda millonaria ha sacudido la carrera de Cristian Nodal. La empresa colombiana Life Productions acusa al cantante de incumplir un contrato al cancelar una presentación en el país. Según la compañía, Nodal no solo desatendió sus compromisos profesionales, sino que también se aprovechó de las facilidades que le ofrecían ya que ésta habría pagado en secreto sus lujosas vacaciones con Belinda hace tres años. Alive Productions reveló que, además de los daños causados por la cancelación del concierto, Cristian Nodal solicitó un viaje a Colombia. En diciembre de 2021, Nodal, su familia y su entonces novia, Belinda, disfrutaron de unas lujosas vacaciones exclusivas que la empresa habría pagado en secreto. La compañía pensaba que al complacer al artista fortalecería su relación comercial, pero esto no ocurrió. El portavoz de Alive Productions explicó que no solo se encargaron de la logística del viaje, sino que también la empresa habría pagado todos los gastos relacionados, incluyendo un tour por los nevados de Colombia. El viaje a Cartagena fue especialmente costoso, pero Nodal insistió en cumplir con sus deseos personales, sin embargo, la compañía no previó que más adelante Nodal jugaría chueco resultando en una demanda millonaria por este último suceso. A pesar de estos esfuerzos, la relación entre Cristian Nodal y Alive no prosperó. La empresa expresó su desilusión por la actitud del cantante, que, según ellos, no mostró ningún interés en resolver el conflicto legal. En lugar de atender sus responsabilidades, Nodal se presentó en Bogotá para el concierto de su esposa Ángela Aguilar, sin hacer frente a sus compromisos con Alive Productions. De acuerdo con la empresa, Cristian Nodal debe pagar alrededor de 2 millones 500 mil dólares, pero además de esto el cantante que enfrenta esta demanda se ha dado a conocer por las peticiones que realizó a la compañía con tal de satisfacer sus gustos personales. Ya que se dice que Alive Productions habría pagado en secreto sus lujosas vacaciones con Belinda en el 2021, cuando aún eran pareja. Hasta el momento, Cristian Nodal no ha emitido un comentario oficial sobre la demanda. Los abogados del cantante podrían dar una respuesta en los próximos días, mientras la empresa espera que se resuelva la situación legal. El escándalo ha generado gran expectación, especialmente por el involucramiento de Belinda en estas vacaciones lujosas.